Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo cortes de cabello para mujeres de todas las edades. Son cortes sencillos, aunque están de moda son bastante atemporales, con pequeños toques de modernidad como pueden ser los desfilados, degradados y también los estilo bob. Pero como podéis ver son muy sencillos, muy simples, nada está lavagantes y muy llevables para el día a día. Al mismo tiempo que fácil es de peinar y arreglar en casa, que eso también es muy muy importante. También es imprescindible tener el cabello en buenas condiciones. Si tenemos el cabello muy estropeado, reseco, evidentemente el mismo corte no va a lucir igual. Por eso debemos de vigilar muchísimo la salud de nuestro cabello, hidratarlo y lavarlo con el champú o jabón adecuado para nuestro tipo de cabello. Aquí podéis ver cortes preciosos, algunos con cabellos coloreados y otros con cabellos blancos o canosos, tan en tendencia de moda actualmente. Respecto al llevar las canas o no, depende de cada una, si os gustan. Y os sientan bien, pues adelante, pero no las llevéis solamente porque están de moda, sino porque os favorecen a vosotras. Además, recordad, chicas, como siempre os digo, la moda se ha de adaptar a nosotras y nunca nunca nosotras a la moda. Y en cuestión de cabello también es así. El corte de cabello no tenéis que llevar precisamente la última tendencia de moda si nos favorece ni un color que tampoco os siente bien, por muy muy de moda que esté. Respecto al largo del cabello, depende de vuestra fisonomía y también, por supuesto, de vuestra estatura. Si sois bajitas, no os conviene llevar melenas excesivamente largas. Recordad, chicas, que el cabello es el marco de la cara, por eso es importantísimo llevar siempre un buen corte de cabello y el pelo muy muy bien arreglado. Aquí estáis viendo cortes preciosos. Si tenéis intención de cambiar de estilo, echar un vistazo a todo el vídeo, porque hay cortes preciosos y muy muy favorecedores. Y como os he dicho anteriormente, muy fáciles de arreglar en casa, que es importantísimo. Aquí vemos un corte de cabello en un pelo canoso, que a la modelo le queda muy muy bien. Por supuesto, no a todas nos queda bien lo mismo, por eso debemos elegir aquel corte de cabello, aquel peinado, que más nos favorezca. Aquí vemos una melena desfilada, esta otra cortita también preciosa. Aquí vemos una melena un poquito más larga, estilo bob. Ya sabéis que el bob hace bastantes temporadas que se está usando y sigue vigente. Se llevan muchísimo en todas las medidas. Y algunas de vosotras quizá me preguntaréis, ¿y qué es el bob? El bob es simplemente la parte de la nuca un poquito más corta que la parte delantera. Puede ser en cualquier medida, entre cortes muy muy cortitos y melenas más largas. Simplemente es que la parte posterior sea más cortita que la parte delantera. Este, por ejemplo, es un bob. Vemos el flequillo mucho más largo, la parte delantera, que la nuca. Cortes muy juveniles. Aunque pasemos de los 50, o quizá tengáis 60, 70, 80 años, muchos de estos cortes, o quizá la mayoría, los vais a poder llevar. Simplemente es importante, como os he dicho anteriormente, la calidad de vuestro cabello y vuestra fisonomía. Y en eso nadie mejor que vuestro estilista o peluquero o peluquera, quien os puede aconsejar. Aquí vemos la medida de moda del 2023, la media melena clavicular. Es una melenita que llega aproximadamente a la clavícula. Puede ser estilo bob, más recta, desfilada o completamente de una pieza. Pero, para que cumpla los requisitos del corte de moda del 2023, ha de llegar aproximadamente a la clavícula. Aquí vemos otro corte precioso en una mujer que pasa de los 50. Mirad qué guapa que está, o esta otra. Pero fijaros en el brillo y la salud del cabello. Os vuelvo a repetir que es muy, muy importante cuidar el pelo. No simplemente hacerse un corte de cabello y ya está. El cabello debemos de nutrirlo, de hidratarlo y hacerle todos los tratamientos necesarios para que luzca brillante, sano y fuerte. Y sobre todo, tener cuidado si os coloreáis el cabello en casa. Buscad tintes que sean de buena calidad, sobre todo. Otro corte precioso también, que le favorece muchísimo a la modelo. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!